Mucha atención porque gran revuelo ha causado la circulación de varios videos aparentes de ovnis en todo el territorio colombiano, bueno y en todo el mundo. Estos videos están circulando en todas las redes sociales y por eso el Pentágono de los Estados Unidos salió al paso a decir que efectivamente estos registros son ciertos pero que obedecen a los años 2005 y 2016. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio a conocer unos videos en los cuales se puede apreciar objetos voladores no identificados, parece que no hay una explicación de por qué aparecen allí. Estos videos fueron grabados por pilotos estadounidenses, pero ¿por qué salieron a la luz en esta época? Le preguntamos a un experto de la Universidad Industrial de Santander. Lo único que es nuevo es que el Departamento de Defensa aceptó que son videos originales, pero son videos que están en la red desde el 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, en redes sociales los comentarios no se han hecho esperar. Miles de internautas han puesto en tendencia esta noticia. En este momento lo que está haciendo los Estados Unidos es distrayendo su opinión pública con unos videos que se conocían y con un tema muy sensible. Y le está distrayendo la opinión pública porque sencillamente el manejo de la pandemia, el desprecio a la ciencia, el desprecio a la racionalidad que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos es absolutamente inusual. Estos fenómenos aéreos filmados durante ejercicios de combate entre 2004 y 2015 han sido clasificados como no identificados.